Bienvenidos a la Fundación Pablo VI a este espacio de encuentros para una nueva era. La Unión Europea ha contribuido indudablemente a los avances de la democracia, de los derechos civiles, de las libertades, del progreso económico de los Estados miembros. Pero al mismo tiempo la Unión Europea ha vivido en un permanente estado de cuestionamiento, prácticamente desde sus orígenes. Por un lado, los que anhelan los Estados Unidos de Europa, por otro lado, los llamados euroescépticos, o quizás más aún, eurofobos, impulsados, algunos de ellos por partidos extremistas, y todo ello acrecentado por la situación de pandemia en la que vivimos. Por eso hoy nos tenemos que preguntar cuestiones como ¿cuáles son los desafíos de la Unión Europea en este siglo XXI? ¿Cuál es la idea de Europa que tenemos actualmente? ¿Cómo es posible que en un mundo global prácticamente europeizado, Europa esté en una situación de debilidad? ¿Y cómo saldremos de esta pandemia en la que nos encontramos? De todo ello hablaremos en este espacio, Encuentros para una nueva era. ¡Comenzamos! Hoy tenemos con nosotros a dos invitados excepcionales, Eugenio Nasarre. Ha sido muchas cosas, pero fuiste presidente del Consejo Federal del Movimiento Europeo. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias. Y Belén Becerril, que formas parte del Instituto Europeo del Real, es Real, Instituto Europeo de la Universidad de San Pablo. Bienvenida, Belén. Encantada de estar aquí. Contactaremos también por videoconferencia con John Meduc, es el director de comunicación del Parlamento Europeo, con Domènech Ruiz, un eurodiputado del Parlamento, y con Wilhelm Hofmeister, que es el director de aquí, de la oficina española de la Fundación Conrad Adenauer. Antes, Eugenio Belén, de comenzar con nuestro diálogo, vamos a ver un pequeño vídeo, unos datos. El mes pasado se localizaron en Italia 30 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca paralizadas y sin control. El ritmo de vacunación en el Reino Unido es superior a la media de la Unión Europea. El proceso de vacunación está poniendo en evidencia la fortaleza del proyecto europeo y la imagen de sus instituciones ha quedado deteriorada justo en un momento vital. El Brexit supuso la primera salida de un país de la Unión, un trauma que la vieja Europa ha tenido que afrontar en un momento de debilidad. Los populismos de derechas y de izquierdas ocupan los gobiernos de varios países. La crisis europea ha enfrentado a ricos y a pobres. El ciudadano no percibe a la Unión como un contrapeso internacional a Rusia, Estados Unidos o China. Europa está en la encrucijada, momento para volver a sus orígenes, a los principios sobre los que se creó. Hoy hablamos de la salud del proyecto europeo, de su respuesta a la crisis, de cómo tiene que crecer o consolidarse. ¿Es Europa parte del problema o es la solución? Decíamos, Eugenio Belén, ahora en la introducción y escuchábamos también en el vídeo, que es verdad que Europa para unos todavía está muy lejana, para otros parece que es la salvación, pero quizás a lo mejor lo que no sabemos, por empezar este diálogo, lo que no sabemos es qué es Europa, cómo se fundó Europa, cuáles son los orígenes de Europa, porque quizás eso nos puede servir un poco también para dar continuidad, responder algunas de las cuestiones que nos planteábamos. ¿Qué es Europa, Eugenio? Yo creo que la pregunta de qué es Europa no se puede responder sin saber algo lo mejor posible, sus orígenes, su nacimiento. Un ser y Europa es un ser, la Europa unida, es decir, el proyecto de una Europa integrada, tiene un nacimiento, precisamente dentro de muy pocos días vamos a celebrar el 70 aniversario de la firma del embrión de Europa, que fue la CECA, la Comunidad del Carbono y del Acero. Se firmó en París el 18 de abril de 1951, por los seis estados fundadores, también hay que recordarlos, fueron Alemania, Francia, Italia y los tres países pequeños, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y hubo unos personajes excepcionales que vieron la necesidad de la integración europea, después de lo terrible que había pasado la sociedad europea, con dos guerras dramáticas en que vivieron una misma generación, la guerra de la primera y la segunda, y al final de la Segunda Guerra Mundial hubo una especie de clima, es decir, Europa no puede caminar hacia su suicidio. Y Churchill, que con la legitimidad, se define el gran artífice de la victoria de las potencias democráticas, de las potencias que llamamos el mundo occidental, con Boca, con otros cuantos líderes europeos, en la Haya, en 1948, lo que hemos llamado el Congreso de Europa, que yo creo que es el acta de nacimiento de esta Europa real, la que estamos viviendo, la que ahora tiene problemas, que se han apuntado en este vídeo que hemos visto. Pedro, perdona que te interrumpa un momentito. En estos orígenes, tú hacías alusión a unos señores, a unos padres fundadores de todo esto. ¿Cuál era lo que les llevó a estos padres fundadores, Belén? Quizás tú de los padres fundadores también sabes mucho. ¿Qué les llevó a crear Europa? ¿Por qué vieron esa necesidad? ¿Quién eran esos padres fundadores que vieron esa necesidad de Europa? Sí, pues bueno, yo creo que aquí hay sobre todo cuatro personas que juegan un papel fundamental. Uno es Jean Monnet, que es un hombre con una personalidad fascinante, porque él es un hombre de empresa, se dedica a sacar adelante el negocio de coñac de su familia y viaja, y al final es un comerciante, y él comprende muy bien los problemas de Europa, y en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hace una propuesta al ministro de Asuntos Exteriores francés, que es Robert Schumann, donde él realmente imagina esta primera comunidad europea del carbón y del acero. Monnet tiene muchísima relación con los Estados Unidos, con el Reino Unido, ha viajado por los Estados Unidos, ha conocido ese país y su desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial, esa dimensión norteamericana que él admira, la gran empresa, el gran mercado, y él comprende qué debe hacer Europa. Y comprende, además, que los lazos se crean persona a persona, comerciando, tiene ese espíritu pragmático del empresario, y se acerca al ministro de Asuntos Exteriores de Francia y le propone hacer esa primera comunidad, la Comunidad Europea del carbón y del acero. Y los otros tres personajes fundamentales son el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, el canciller alemán, Robert Schumann, Conrad Adenauer, y también Alcide de Gasperi. Al final son los tres grandes estados, junto con los tres del Benelux. Y estos son otros tres personajes fascinantes, porque son tres hombres que han sobrevivido a la guerra, perseguidos de manera terrible, escondidos, perseguidos por el nazismo y por el fascismo. Tres hombres de frontera que habían vivido, en su propia experiencia, el dolor de la frontera, la guerra, los movimientos de personas. Schumann es de la Alsacia, conoce, ha vivido el enfrentamiento franco-alemán. Conrad Adenauer es de Colonia, por lo tanto, es Alemania que ya mira a Francia, muy occidental, y Alcide Gasperi es del Trento, o sea que también es a Italia fronteriza. Son tres hombres de iglesia también, el pensamiento social cristiano es fundamental para entender a los tres personajes. Los tres hablan alemán, y se produce ese entendimiento, ese encuentro. Los tres tienen al final el sueño de superar esa terrible historia de enfrentamiento europeo y hacer algo nuevo, no volver a recorrer ese mismo camino de proteccionismo, esa espiral, dice Jean Monnet, no volver a repetir la misma historia, crear una solidaridad, de hecho, hacer algo juntos. Y bueno, ahí se produce ese encuentro, ellos se entienden, y ponen adelante la primera comunidad europea. Sí, añadía a Pablo, los ha descrito perfectamente Belén, son fundamentales, y tienen además esos vínculos, bueno, que fue una fortuna histórica que lo tuvieran, hablaban los tres alemán, dos de ellos habían sido uno del imperio austro-húngaro en su juventud, y después pasa a ser territorio italiano, suman lo mismo, alemán en su vida y francés, es decir, y por lo tanto tenían la conciencia de que además de ser de sus naciones, había un vínculo entre ellos que era Europa, el ser europeo. Lo dijo muy bien Guardini, este gran filósofo y teólogo ítalo-alemán, nacido en Italia, pero educado en Alemania, cuando le entregaron el premio Erasmus y hizo un brillantísimo discurso precioso sobre cómo se siente uno europeo, y entonces dice, a mí Europa me salvó todas las contradicciones de mi vida, si me preguntaba qué soy italiano, soy alemán, y efectivamente quiero añadir que de esos tres personajes en estos momentos, de Gasperi y Schumann, que eran profundos creyentes católicos, están en proceso de beatificación, porque yo creo que el proyecto de integración europea tuvo una, lo han destacado los historiadores, tuvo una profunda dimensión moral, que era evitar que hubiera nuevas guerras en Europa, es un proyecto de paz, 70 años después podemos decir que hemos conseguido esa paz, no ha habido conflictos, en fin, armados en la Europa, en la Europa integral, lo hemos desgraciadamente vivido fuera de ella, como sabemos, y al mismo tiempo dicen, bueno, ¿en qué nos unimos? ¿Cómo nos unimos? Entonces, dijeron, bueno, la paz no a cualquier precio, la paz tiene que tener unas bases políticas, unas bases que fundamenten esta convivencia que queremos, y fueron eso que llamamos los valores europeos, la libertad, las libertades, un Estado limitado, un Estado que respeta a la persona, es un proyecto muy antitotalitario que tiene que basar en el imperio de la ley, el Estado de Derecho, los tribunales independientes que funcionan, una economía basada en la iniciativa personal, en la iniciativa privada, pero que tiene reglas y el principio de solidaridad, que es lo que diferencia con los Estados anteriores, el Estado no puede ser el de le sé fea, le sé pasé, es decir, dejar a la intemperie a los ciudadanos, sino que tiene que producir, promover políticas basadas en la solidaridad que hagan que nadie se quede en la cuneta, es lo que llamamos el modelo social europeo. Sin duda, los avances que ha provocado la Unión Europea en esas materias de democracia, de libertades, de derechos civiles, como tú decías, y en el progreso económico, en definitiva, también ha sido tremendo. Tenemos a Jaume Duc, director de comunicación del Parlamento Europeo, yo creo que lo podemos... Jaume, hola, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Mira, estábamos hablando aquí con Eugenio Nasarre, con Belén Becerril, sobre todo el ámbito de los orígenes de la Unión Europea, el por qué se crearon. Estaba comentando, Eugenio, bueno, pues todos los avances en el ámbito democrático, libertades, derechos, que había supuesto para nosotros la Unión Europea. Pero todavía hoy la ciudadanía, por lo menos una parte de la ciudadanía, quizás la ve con un poquito de lejanía la Unión Europea. Tú, que estás ahí en medio de Bruselas, en el Parlamento Europeo, ¿qué puedes decirnos sobre todo esto? Bueno, en primer lugar, saludar a Belén y a Eugenio, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir, es decir, el grado de conocimiento de la gente respecto a lo que es la Unión Europea, cómo funcionan las instituciones, etcétera, es escaso, no voy a decir lo contrario, pero en cambio yo sí creo que la gente ya tiene conciencia de la importancia de la propia Unión Europea, es decir, la gente no sabe quién toma las decisiones en Bruselas o no sabría explicar correctamente la mayor parte de la gente qué es lo que hace cada institución, qué es lo que hacen los Estados miembros, etcétera, etcétera, pero lo que sí sabe es que hoy en día la mayor parte de las decisiones importantes ya se toman en Bruselas o en Estrasburgo, yo creo que esa conciencia ya existe y probablemente ha quedado reforzada para bien o para mal, cada uno opinará lo que quiera, pues con el Brexit, con toda la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que es una negociación cuyo peso han llevado las instituciones europeas, no los Estados miembros, o por supuesto la respuesta al coronavirus, tanto la primera parte, la respuesta sanitaria al principio, la respuesta económica o financiera después y en este momento el plan o digamos el sistema de vacunación a nivel europeo, pero es verdad que falta bastante y lo curioso es que seguramente hay más conciencia de la importancia de la propia Unión Europea y de qué representa la Unión Europea fuera de la Unión que dentro de la Unión. Cuando uno sale de la Unión Europea es cuando realmente se da cuenta de la presencia de la imagen que la Unión Europea tiene en el resto del mundo. Déjame quizás añadir una cosa y es que a veces también creo que exigimos demasiado a la gente. Yo cuando me dicen no, es que la gente no sabe distinguir entre una directiva y un reglamento, bueno, yo no creo que eso sea lo esencial de la misma manera que probablemente los españoles que no han estudiado Derecho o que no se han preocupado especialmente tampoco van a saber diferenciar un proyecto de ley de una proposición de ley. Tampoco es eso, tampoco es saber cuántos diputados tiene el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Yo creo que lo importante es que la gente sepa cuál es el impacto en sus vidas, en su quehacer diario producido por las cosas que se deciden a nivel europeo y seguramente pues sí, faltan conocimientos generales y quizás ahí habrá que empezar a pensar seriamente en cómo se incluyen algunos elementos, digamos, de conocimiento europeo en los currículum escolares. Jaume, has mencionado varias cuestiones que son de actualidad, este programa, como sabes, no bajamos al terreno de la actualidad directa, es un debate más amplio, pero sí que me gustaría preguntarte algunas cuestiones tú que las estás viviendo en primera persona. El tema, por ejemplo, hablabas de la pandemia, de la gestión de la Unión Europea de esta pandemia, ha sido irregular o por lo menos desde fuera lo vemos irregular, ¿no? En un primer momento fue distinto de cómo está siendo ahora con la vacuna, también, por lo menos, hay gente que está diciendo que la Unión Europea está quedándose atrás. ¿Cómo veis desde allí, desde Bruselas, todo esto? Bueno, aquí también seguramente hay un elemento de falta de información, vamos a empezar por el principio. La Unión Europea no tiene competencias en materia sanitaria, más allá de un artículo en el tratado en el que se habla de, digamos, una cierta promoción, coordinación, pero en realidad competencia en este ámbito no la tiene o por lo menos hasta ahora no la ha tenido. En general, la ciudadanía, yo creo, a veces tiene la sensación de que la Unión Europea puede hacer cualquier cosa, que tiene una competencia general sobre todo y que cuando hay un problema inmediatamente a la semana siguiente ese problema tiene que haber sido ya más o menos resuelto o por lo menos encaminado por parte de las instituciones europeas. Hace un año, cuando a todos nos cogió de improviso la llegada del virus, de la COVID-19, los estados reaccionaron más o menos como pudieron, unos mejor, otros peor. Las propias instituciones europeas, como muchos gobiernos, tuvieron dos o tres semanas, digamos, de ajuste, yo diría casi, de ajuste mental a la situación, que era completamente novedosa, pero después, y a partir, insisto, de una situación en la que lo único que la Unión Europea puede hacer es coordinar a los estados miembros. Si los estados miembros se dejan coordinar y sobre la base de las líneas que fijan esos mismos estados miembros, la Comisión Europea, el Parlamento detrás, lo que hacen es poner en marcha primero una campaña de gestión de recursos para conseguir tener algo que en ese momento en la Unión Europea prácticamente no existía, material sanitario de base para hacer frente a esta pandemia. Hemos descubierto todos a la vez que prácticamente no había una sola mascarilla que se produjera en el territorio de la Unión Europea o como dice Josep Borré y lo ha dicho varias veces ni un solo gramo de paracetamol se producía o se sigue produciendo en la Unión Europea y cosas en las que habrá que reflexionar muy seriamente cuando haya pasado lo peor de esta pandemia y a partir de ahí yo creo que podríamos hablar mucho rato al respecto vemos cómo se pone en marcha un plan de recuperación económica y social que no tiene parangón que se puede comparar con muchísima ventaja incluso al propio famoso plan Marshall estamos hablando de una movilización de billones de euros de la solidaridad europea que conjuntados o digamos añadidos a medidas como las que ha tomado en su momento el Banco Central Europeo o la propia Comisión Europea están haciendo que al final las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia aún siendo graves evidentemente ya no hablo de las consecuencias sanitarias gravísimas pero desde el punto de vista económico desde el punto de vista social la diferencia con cómo se ha afrontado todo esto en comparación con la crisis económica y financiera de los años 2008 2010 2012 es patente es como de la noche al día es decir que yo creo que todos hemos aprendido y que esta vez se hacen las cosas mejor y sobre las vacunas no me voy a extender estamos un poco en lo mismo de la situación de hace un año yo creo que todo el mundo entiende que es mucho mejor una digamos una estrategia europea de acceso a la vacuna si esta estrategia no existiera probablemente en este momento habría muchísimos menos españoles vacunados estaríamos haciendo cola esperando a que se vacunasen los ciudadanos de países con más recursos económicos o con los países digamos de nacionalidad de las empresas que han conseguido de los laboratorios que han conseguido desarrollar esta vacuna antes que los demás es decir que el punto de partida yo creo que ese era el lógico a partir de ahí estamos haciendo entre todos algo que no se había hecho jamás y que por lo tanto pues no puede salir a la primera yo pongo esto en contexto primero si hace un año nos hubiesen dicho que ahora estaríamos discutiendo de la velocidad a la que nos estamos vacunando estaríamos aplaudiendo estaríamos dando palmas ¿por qué? porque hace un año ni siquiera sabíamos si ahora iba a haber vacuna y de hecho se hablaba de dos años de tres años o de cuatro años antes de generalizar la vacuna en este momento hay cuatro vacunas que ya están digamos registradas y aceptadas por la Unión Europea en las próximas semanas va a haber dos más probablemente incluso alguna más antes del verano bueno esa es una situación que no podíamos imaginar el año pasado y ahora estamos efectivamente en esta tensión de cuántas son las vacunas que llegan a quién le llegan agravadas por el caso de AstraZeneca que es una cuestión muy particular pero insisto en intentar ver las cosas digamos en un un poco a vista de pájaro la situación es ahora ya mucho mejor que era en marzo en este momento se están vacunando ya prácticamente dos millones de europeos todos los días que es más de lo que se está vacunando en Estados Unidos que es una referencia que siempre hacemos y estamos hablando de la llegada de muchas más vacunas en abril en mayo y en junio es decir esto es una maratón y las maratones pues empiezan como empiezan pero lo importante es llegar al final Jaume el hecho de que algunos países de la Unión Europea estén buscando otros medios para conseguir por sí mismos vacunas ¿puede preocupar esto a la Unión Europea puede transmitir una imagen de debilidad de que no ha sabido gestionar aunque has explicado fenomenalmente bien el tema de las competencias sanitarias de la Unión Europea pero ¿puede esto transmitir una imagen de que la Unión no me soluciona los problemas y yo me voy por mi cuenta? Bueno puede transmitir una cierta imagen de insolidaridad y seguramente también una imagen un tanto electoralista porque todos sabemos que vacunas hay las que hay y son las que son es decir que en este momento por ejemplo en Alemania para salir digamos del contexto español en Alemania hay un Land que ha anunciado que está negociando la posibilidad de obtener dosis de la vacuna rusa muy bien pero al mismo tiempo ellos mismos te dicen no vamos a poder utilizar esta vacuna primero hasta que no la certifique la Unión Europea bueno cuando la certifique la Agencia Europea del medicamento esta vacuna estará en las mismas condiciones que todas las demás sea rusa sea americana sea británica o sea alemana pero es que el problema real es que en este momento no existe stock de esa vacuna es decir uno puede establecer contratos con la empresa rusa o con una empresa de otro país pero esta vacuna prácticamente todavía no existe o no hay dosis que estén apenas circulando pues al final seguramente eso queda bien en los periódicos pero después en la política sanitaria en concreto no nos lleva demasiado lejos pero efectivamente respondiendo a tu pregunta no da la imagen que tendríamos que Yauman quería hacerte una última pregunta y no te molesto más el tema de los fondos también has hablado de los fondos europeos todo el tema de la negociación económica que es verdad que podemos darle una similitud a lo que fue el plan Marshall en cierto modo por lo menos por el volumen de millones que se mueve es cierto pero en esa negociación de los fondos europeos hemos podido ver por lo menos los países del sur que quizás se ha vislumbrado alguna desconfianza por parte de los países del norte hacia nosotros ¿es así o es simplemente una mera percepción subjetiva nuestra? Bueno yo creo que hay una cierta simplificación porque entre los países del norte hay países con posiciones muy diferentes y en los países del sur si es que además sabemos diferenciar bien dónde empieza el norte y dónde acaba el sur también yo lo que he visto es que al final lo que ha habido es un acuerdo histórico en el que 27 países han puesto de acuerdo en hacer algo que no se había hecho nunca antes que es no ya solo poner en marcha un plan de recuperación ingente sino basarlo en un procedimiento de mutualización de deuda en el que la deuda no es una deuda nacional es una deuda europea eso es federalismo en estado puro eso es un paso adelante importante que quizás no se habría dado si previamente no hubiese habido un Brexit yo creo que esa es una reflexión que también nos tenemos que hacer dicho esto es verdad y yo hablo más ahora quizás de lo que fue la crisis económica y monetaria de los años 2008-2012 y financiera yo creo que lo que pasa a veces es que los que ponen más dinero o los que tienen la impresión de que están poniendo más dinero pues son también los que quieren saber qué va a pasar con ese dinero y los que de alguna manera fijan un poco el listón y a veces lo hacen y a veces lo hacen de manera incorrecta y es verdad que todos hemos visto en algún momento reacciones contra Grecia contra Italia o contra la propia España que ni siquiera se basaban en la realidad sino en clichés o digamos de alguna manera en elementos que no que no se corresponden con la realidad pero yo me quedo con la letra impresa y la letra impresa es insisto un plan de recuperación que no tiene parangón y que si es bien aprovechado en los próximos dos o tres años puede no solo servir para salir adelante o para digamos para neutralizar las consecuencias de esta crisis sanitaria sino incluso ayudar a la modernización de todo el tejido económico europeo y darle el empuje que nos va a hacer falta en los próximos años Muy bien Jaume muchísimas gracias y sobre todo quiero trasladarte mi felicitación por el enorme trabajo y gran esfuerzo que estáis haciendo allí desde la Unión Europea en Bruselas muchas gracias Jaume Gracias a vosotros muchas gracias por la invitación Nada adiós Adiós Es verdad decía Jaume que cada crisis que hay la crisis del 2008 ahora la crisis sanitaria parece que si la Unión Europea no funciona es que todas las culpas son de la Unión Europea ¿no? No tienes la sensación Sin duda sin duda el ejercicio de atribuir las responsabilidades a Bruselas y ponerse las medallas en las capitales pues es una constante en la historia de la integración europea yo creo que muchas veces hay una cierta ingenuidad esperamos que Europa sea la respuesta a todos nuestros problemas y bueno eso no va a ser así no podemos esperar una Unión Europea que sea solo a ciertos que no haya momentos de crisis que no haya tropiezos igual que ningún gobierno tiene esa varita mágica ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma ningún ayuntamiento ¿no? eso es una ilusión que no tiene sentido menos aún Bruselas nos va a resolver problemas cuando carece de las capacidades necesarias ¿no? Jaume ha hablado por ejemplo de la ausencia de competencias de la Unión Europea en temas sanitarios la debilísima capacidad que tiene en política exterior o en defensa o en tantas cosas ¿no? entonces no podemos esperar que la Unión Europea resuelva si carece de competencias ¿no? para ello y luego yo creo también que muchas veces nuestros ciudadanos pues valoran la Unión Europea en función de sus propias preferencias políticas ¿no? y entonces vemos pues a ciudadanos del mundo liberal o más conservador que apoyan a la Unión Europea en tanto y en cuanto pues hay políticas de promoción del espacio de libertad o de ¿no? de apoyo a políticas económicas de austeridad y de cumplimiento o a ciudadanos que están más a la izquierda y en la socialdemocracia y que se apoyan a la Unión en cuanto y en tanto y en cuanto financie políticas de solidaridad de gasto bueno la Unión afortunadamente es un espacio de pluralidad ¿no? y en el Parlamento Europeo están todas las fuerzas políticas y ¿no? en las instituciones yo creo que la Unión Europea después de tantos años es un marco en el que podemos afrontar mejor los retos del futuro ¿no? pero eso no quiere decir ni que no vaya a haber pues casos de corrupción campañas de vacunación que no sean óptimas ¿no? y la prensa europea es muy dada a todo esto ¿no? hablar del punto de inflexión hablar de ¿no? el momento de vida o muerte de la Unión Europea yo creo que eso no se tiene porque difícilmente podemos pensar en una Europa sin Unión Europea habiendo llegado hasta aquí con este mercado ¿no? y Belén en esa vida o muerte de la Unión Europea las generaciones futuras Eugenio ¿tú crees que son más europeístas? antes hablabas mucho de los orígenes y hablabais lordor del entusiasmo con el que nace la Unión Europea en esos países fundadores yo te contesto muy brevemente sí es decir porque aunque ellos no lo sepan del todo no sean conscientes quiero decir de ello del todo están instalados ya vitalmente en la Unión Europea y no se imaginan sus proyectos existenciales sus proyectos vitales fuera de este marco tú le dices a un chico a un joven que de repente va a haber de nuevo fronteras entre toda Europa que va a haber 27 monedas distintas que no puede ir a una universidad a hacer un Erasmus que su mercado de trabajo en principio está limitado en tus propios y no se lo creen no se lo creen y hay un estudio muy interesante del gran sociólogo español Víctor Pérez Díaz sobre este tema y entonces se dice el cambio fundamental es decir aunque es que los proyectos vitales de las nuevas generaciones no pueden prescindir ya de Europa y eso es un arraigo muy fuerte y yo querría decir si me permites un par de comentarios a la exposición de Jaume Du sobre dos temas importantes que ha tratado primero el tema del acuerdo histórico como lo ha calificado el verano del año pasado la Next Generation sobre de reacción a la gran crisis económica que produce la pandemia que es una crisis pavorosa en la que hay un hundimiento de nuestras economías etcétera entonces hay que reconocer porque a lo mejor decimos faltan líderes en Europa yo creo que la que en estos momentos ejerce el liderazgo de hecho en Europa que es Angela Merkel se da cuenta de que si Europa no reacciona el proyecto se hunde porque era una necesidad excepcional entonces hay que buscar estas cosas que los que estudian los temas europeos los europeistas estábamos deseando decir bueno mutualizar la deuda ser más solidarios crear unos en fin un marco de presupuestos y de inversiones que exceda los muy limitados que han establecido y como todos tenemos que saber porque es la realidad Europa no puede funcionar sin que el eje franco-alemán sin que los dos grandes estados que además en su fundación Schumann tuvo el detalle de cuando hace la declaración el 9 de mayo esto contactar con Adenauer para que el mismo día Adenauer hiciera la misma declaración en Bonn es decir para que se vea que el nacimiento no era solo francés sino franco-alemán bueno ahí surge el eje bueno se dan cuenta de que es necesario este proyecto y este proyecto está cambiando las reglas de futuro de Europa y la segunda cosa muy brevemente es cuando ha dicho bueno hay reacciones de los países más ricos en relación con los más necesitados que van a recibir más fondos yo quiero aquí alegar a una cosa que no podemos olvidar lo ha apuntado también Belén cuando hablamos del chivo expiatorio de Europa y es que cada estado cada país tiene unas obligaciones muy rigurosas por su propio beneficio de hacer las cosas bien es decir lo que no se puede es despilfarrar lo que no se puede decir este dinero me lleva para que yo en fin haga lo que quiera o por motivos electorales beneficia a unos o a otros y eso es en bien de todos yo digo lo decía cuando estaba en el parlamento cuando decía no los hombres de negro y tal ojo nos vienen bien que nos vigilen que nos controlen que nos indiquen desviaciones posibles pero Eugenio fíjate decías antes que las generaciones futuras cuando te preguntaba sobre las generaciones que consciente o inconscientemente ya no pueden vivir sin Europa y como explicamos a la gente el tema del Brexit como explicamos que los ingleses por ejemplo conscientemente han querido salir de Europa Belén si yo quería también volver con algo que habéis mencionado porque hemos hablado de momentos de crisis y es verdad yo creo que hemos visto momentos difíciles hemos visto tropiezos y además creo que los vamos a ver siempre y siempre vamos a ver tensiones entre los estados miembros entre los contribuyentes netos entre los receptores netos pero también quisiera decir que en cuanto cobramos un poco de distancia y vemos el camino recorrido es formidable o sea desde esos seis estados miembros hasta los 27 en la actualidad la expansión territorial del proyecto europeo y después competencial esa primera comunidad dedicada al carbón y al acero a la Unión Europea de la actualidad con el mercado interior la moneda única el espacio Schengen el fondo de recuperación en fin por supuesto con muchas crisis y con muchos tropiezos pero si se cobra un poco de perspectiva el camino es indudablemente un camino de éxito y en cuanto a Brexit yo creo que el Reino Unido siempre tiene una posición muy distinta el Reino Unido no participa en los primeros momentos y el Reino Unido rechaza estar efectivamente porque Monet hubiera estado encantado tenía una relación muy cercana con el Reino Unido también Schumann también los norteamericanos querían ver al Reino Unido participando en el proyecto de integración pero ellos no entran también pues hay un no hay momento difícil cuando bueno no se sienten informados de la declaración Schumann bueno y quieren quedarse ¿no? el imperio la Commonwealth hay muchas razones ¿no? su papel en la Segunda Guerra Mundial cuando ellos quieren entrar esperan muchos años ¿no? desde su primera solicitud de inicios de los 60 hasta los años 70 ya luego entra en un mal momento económico el papel de la prensa en fin muchas causas podríamos hablar mucho tiempo ahora bien yo creo que visto lo visto también podemos decir que a pesar de la enorme pérdida que es Brexit para la Unión ya hemos vivido un dividendo Brexit yo creo que difícilmente podríamos haber avanzado así como lo hemos hecho en este último año con el fondo de recuperación con no tantas iniciativas europeas con el Reino Unido dentro y también creo que no es un modelo para nadie ¿no? recuerdo al presidente Trump diciendo muchas veces que Brexit era una gran idea y que muchos otros seguirían el ejemplo británico pues no ha sido así no ha sido así en absoluto pero además los jóvenes británicos votaron en contra del Brexit ya se sabe y muy masivamente es decir el triunfo bueno el triunfo ese referéndum votaron el sí a irse de Europa el sí al Brexit el 37,5% de los británicos claro es un resultado es un resultado en el 51% de los que votaron pero esa minoría del 37,5% ha supuesto esta tremenda decisión histórica de apartarse de Europa bueno pues de esos los que mayoritariamente votaron el Brexit fueron los viejos es decir es un proyecto de viejos el que el que ha representado el señor Boris Johnson basado además en un elemento de ese referéndum que todos los europeos yo creo que tenemos que estudiar aprender darle a las escuelas que es un referéndum basado en mentiras es decir es el triunfo en un referéndum es una cosa curiosísima y a mi me avergüenza es decir yo tengo admiración por las instituciones británicas y la democracia británica y tal pero se monta un referéndum con unas mentiras que eran tan burdas que casi ni se podían rebatir ¿no? bueno en los autobuses diciendo vamos a recuperar 10.000 millones de euros para darlo a los hospitales británicos bueno eso no ha sucedido como va a suceder y por lo tanto es una elección amarga pero que tenemos que tener en cuenta cara al futuro y lo que yo digo de que en fin los jóvenes están instalados vitalmente en esto creo que hay suficientes datos no implica que los enemigos de Europa que se han sucedido y que tienen diversas causas en estos momentos también estén presentes en los nuevos populismos y que haya también en fin jóvenes que que se adhieran por descontento lo que sea a estos cantos de sirenas de decir esto fuera de Europa resolveríamos mejor los problemas y el tema del Brexit sin duda lo tenemos que relacionar con los nacionalismos son los nacionalismos una amenaza podríamos decir para la Unión Europea son la amenaza son la amenaza es decir Europa ha sido un proyecto de paz de unidad de valores en fin basados en la libertad y ha tenido bueno ha tenido dos enemigos permanentes uno los nacionalismos y otro los totalitarismos fueron derrotados los totalitarismos nazifascistas y quedó el totalitarismo soviético el comunismo y Stalin fue el gran enemigo de la Unión Europea quiso cargársela y utilizó a los partidos comunistas dentro de los países europeos como elemento para dinamitar el proyecto votaron en contra de todos los avances de todos los tratados de la Unión Europea y los nacionalismos ya lo dijo Mitterrand el nacionalismo es la guerra es decir como triunfa el nacionalismo de nuevo en Europa estamos a las puertas de una guerra es decir eso lo tiene que saber la gente y los nacionalismos son nacionalismos segregadores dentro de una parte del territorio nacional el secesionismo que estamos padeciendo en España por parte del independentismo catalán por una parte y los nacionalismos digamos de una de una de una nación-estado que son igualmente peligrosos si yo quisiera recordar que los padres fundadores los tres hablan mucho sobre los excesos del nacionalismo y en particular Conrad Adenauer publica en los años 50 un ensayo que se llama el fin del nacionalismo me temo que ahí no tuvo razón pero él hablaba de la terrible historia europea de los excesos del nacionalismo y dice algo increíble porque eran los años 50 es decir él decía los problemas del futuro no los pueden resolver los estados europeos por sí solos no pueden pensar solo en su futuro los retos son transnacionales y decía quien no comprenda esto no tiene remedio en los años 50 nada menos Perdona Belén vamos a conectar con Domènech Ruiz eurodiputado en el Parlamento Europeo Domènech Hola buenas noches Hola ¿qué tal? encantado de tenerte muy bien Domènech estamos hablando aquí precisamente estamos con dos buenos amigos con Eugenio con Belén estamos hablando sobre el tema de los nacionalismos sobre la respuesta de esos nacionalismos por la Unión Europea desde Bruselas ¿cómo se ve todo esto? yo creo que tanto sus buenos amigos Eugenio y Belén lo han explicado muy bien no hay una gran diferencia respecto de la concepción de la idea europea de un nacionalismo secesionista tipo el del independentismo catalán o un nacionalismo como el de Vox que también habla en su retórica del llamado robo de la soberanía y conceptos de esa naturaleza Europa precisamente es la superación de todo tipo de nacionalismos también porque Europa supone la salvación de los estados es decir los estados solo pueden prosperar en la globalización perteneciendo a un ente de naturaleza supranacional como es la Unión Europea Hablando de los dos nacionalismos que has mencionado del catalán del de Vox el nacionalismo catalán el tema Puigdemont que hay mucha gente que no entiende la respuesta que se le da desde la Unión Europea o que es lo que está pasando con esta cuestión ¿qué respuesta le puedes dar tú a la gente? Que podamos entender o que puedan entender bien todo esto Respecto del caso de Puigdemont el Parlamento Europeo hace poco con una mayoría amplia votó a favor de retirar a él y a los otros en su misma situación de retirar la inmunidad parlamentaria precisamente para que se pudiera solicitar la aplicación del euroorden sin cortapisas Domínguez estábamos comentando antes hemos conectado con Jaume sobre el tema económico sobre los fondos europeos ¿vamos a tener capacidades de España para devolver todos esos fondos europeos que ojalá lleguen por otro lado que son muy necesarios primero si van a llegar y segundo si vamos a tener capacidad de gestionarlos y devolverlos Sí hay que entender que esa deuda se hubiera generado en cualquier caso porque hay que atender unas necesidades en la lucha contra la pandemia no podemos realmente operar con límites presupuestarios a la antigua usanza si tenemos que comprar un cierto número de vacunas para inmunizar al conjunto de la sociedad española eso no va a hacerse en función de un límite presupuestario si hay que comprar equipo médico mascarillas respiradores ahora bien esa deuda podría haber sido exclusivamente nacional y entonces tendríamos que con nuestra credibilidad que es la que la que es no es necesariamente la de la deuda alemana ir al mercado a conseguir esa esa financiación es verdad hemos tenido suerte de contar con el apoyo del Banco Central Europeo como otros estados y de esta manera la deuda va a ser europea por tanto nosotros sí responderemos también de una parte de esa deuda como no puede ser de otra manera pero yo creo que es una solución mucho mejor primero porque expresa la solidaridad europea y también porque vamos a tener que ajustarnos a unos criterios para la utilización de esa financiación si vamos a los mercados y la obtenemos quizás a tipos de interés más elevados si no hubiéramos contado o si no contáramos con el apoyo del Banco Central Europeo el Estado tiene digamos te comillas manga ancha para gastárselo como quiera y en lo que quiera es bueno que Europa nos diga que tenemos que dedicar ese dinero a priorizar la transición ecológica la transición digital y dedicarlo a proyectos solventes cambiando entrando en un tema en el que tú trabajas mucho allí en Europa todo el tema de cultura educación culturalmente hablando recuerdo el libro de 10 del Corral el rapto de Europa cuando hablaba de aquella doncella europea raptada por el dios Zeus y él hablaba de dos tipos de cuestiones desde un punto de vista cultural por un lado esa europeización hacia el mundo que habíamos hecho el rapto del mundo hacia Europa pero al mismo tiempo un proceso de integración cultural de otras muchas culturas dentro de Europa ¿dónde te sitúas tú más? ¿hemos europizado al mundo o por el contrario Europa se ha generado a través de una amalgama de culturas y eso nos está generando también problemas ahora? ¿dónde estamos? los dos procesos van en paralelo yo no lo vería como algo problemático para Europa la idea europea se caracteriza precisamente por la apertura la la oposición mítica de alguna manera frente a Asia porque tenía también como en todo relato un cierto grado de simplificación se encuentra en el rapto de Europa se encuentra también en la obra de Nideruchemont era la libertad del individuo en el caso de Grecia frente al despotismo en el caso de Asia y por tanto la idea de Europa siempre ha sido idea de apertura se ha proyectado en el resto del mundo y recibe las influencias del resto del mundo ¿y Erasmus? ¿qué ha significado Erasmus para Europa? sobre todo el proyecto para los estudiantes ¿no? el programa Erasmus seguramente es no sé si decir el programa más efectivo porque sería seguramente injusto si hablamos también de otros muy importantes como la política agrícola común o como el programa de investigación Horizonte Europa pero sin duda es el programa más conocido diría yo y más popular que ha permitido a millones de europeos estudiar en otro estado miembro y eso ha generado una conciencia común europea en muchos jóvenes y es por tanto un elemento muy positivo que seguimos impulsando de hecho va a recibir mucha más financiación el programa de becas Erasmus me refiero en el próximo en el actual ciclo presupuestario de siete años y desde el punto de vista porque yo creo que Erasmus entre otras cosas también ha significado romper muchos complejos España ha vivido durante muchos años con un complejo de inferioridad dentro de la Unión Europea por lo menos desde aquí lo veíamos cuando ibas a Bruselas es verdad que se veía de otra manera pero ha roto muchas barreras en ese sentido ¿seguimos teniendo ese complejo de inferioridad en el ámbito también de las instituciones europeas? ¿hay más funcionarios menos funcionarios en los últimos tiempos? ¿cómo nos ves desde allí? Yo creo que la influencia española se nota voy a dar algunos ejemplos si vemos la actual composición del personal en las instituciones europeas el hecho de que el alto representante para la política estéril de seguridad sea español José Correyes uno de los principales puestos junto al de presidente de comisión presidente del consejo europeo presidente del parlamento europeo por supuesto pero también si vemos al propio parlamento europeo los españoles ocupan muchas portavocías que son los puestos clave en esta casa yo mismo soy portavoz en la comisión de asuntos constitucionales por mi grupo el grupo socialista pero también una compañera mía es portavoz en la comisión de presupuestos y del barrio zaval otro jonas fernández portavoz en la comisión de economía hablo de comisiones muy importantes luis garicano por su grupo portavoz en la comisión de economía también si se mira con detalle la influencia española yo diría que en el actual parlamento europeo es muy significativa este va a contar otro ejemplo vicepresidente del grupo popular europeo muy bien doménec muchísimas gracias y hasta la próxima a vosotros con esto que nos estaba contando doménec sobre el tema del complejo y tal estamos pensados también un poquito en todo el tema de los partidos políticos estos que llaman ahora eurofobos que han irrumpido en las propias instituciones europeas es decir son contrarios a Europa pero sin embargo se han colado las instituciones europeas es también esto hablando de amenazas antes de los nacionalismos es también esto una importante amenaza para la Unión Europea Belén si yo creo que sin duda claro es verdad que esos partidos han crecido en los últimos años y ahora son fuertes en el parlamento europeo tenemos partidos con una mirada pues euroescéptica en ambos extremos tanto en la derecha como en la izquierda y eso pues dificulta la vida de las instituciones y del parlamento en particular dicho esto también creo que el discurso en estos partidos está cambiando y yo creo que el Brexit tiene mucho que ver en ello yo escuchaba por ejemplo recientemente a Marine Le Pen en Francia hablar de las prioridades francesas y de la integración europea y ya no utiliza el término retirada yo creo que los ciudadanos europeos apoyan muy mayoritariamente el proceso de integración y que por lo tanto ese mensaje de retirada pues vende mal y para los partidos políticos eso es totalmente crucial entonces muchos de ellos hablan de rediseñar la unión de otra unión europea pero no de la retirada como antes entonces bueno pues eso yo creo que es un elemento importante pero bueno en España también los tenemos España que tenía y eso era un gran valor esa cohesión nuestra entrada en los años de la transición política era algo que no se produjo en otros partidos ese consenso de todas nuestras fuerzas políticas Europa era para nosotros pues la estabilidad democrática el desarrollo económico y todas las fuerzas políticas lo querían eso nos fortalecía y tuvimos pues un proceso de ingreso largo pero después enseguida un buen desempeño de las instituciones grandes diplomáticos españoles un mensaje muy europeísta hemos sido fuertes hemos sido activos hemos no hemos propuesto eso nos ha dado una fortaleza y eso se ha quebrado porque yo veo los partidos políticos españoles tanto vamos en ambos extremos un discurso pues mucho más crítico eso nos debilita y es una pena pero país libre afortunadamente fíjate escuchándote me estaba recordando que en cierto modo estos partidos y otra mucha más gente que no que no se ve reflejada en estos partidos en este momento de pandemia durante este año de pandemia ha criticado mucho el modelo europeo versus el modelo chino diciendo que bueno que al final China habrá exportado el virus o no pero lo ha resuelto de una manera lo ha resuelto y criticaba un poco nuestro modelo europeo lo cual ponía en solfa a su vez los valores de Europa ¿no te parece Eugenio? sí, pero eso es un gravísimo error de perspectiva es decir yo al que dice eso dice vete a vivir a China vete a vivir a China estate como decían los comunistas italianos con mucha gracia ese chiste que era decir el premio Togliatti que era el premio y tal al mejor comunista y tal el tercer premio era estar el tercer premio una semana en la Unión Soviética el segundo dos semanas y el tercero tres semanas para que vean cómo era bueno yo sobre esto de los partidos políticos porque realmente esto de la pandemia a mí vamos no me ha resultado edificante la situación que se ha vivido en la política española pero ese es otro tema sí veo con preocupación una cierta crisis de las fuerzas políticas que a lo largo de todos estos años han construido europeos y han sido los pilares que son lo que hemos llamado las familias políticas que han tenido además la virtud a medida de que los estados se iban integrando te alineabas en una de esas familias políticas que era el Partido Popular Europeo que en fin diríamos cuyo origen son los democristianos europeos los padres fundadores de los que hemos hablado los socialistas o socialdemócratas europeos los liberales que han tenido también una gran influencia y a lo largo de estos tres familias políticas se ha construido el pluralismo en que se basa la Unión Europea y entonces ahora están apareciendo unas nuevas fuerzas cuya identidad es diríamos más confusa hay más unos con más ingredientes de nacionalismo otros fin han aparecido allí los los populismos etcétera y yo creo que ahí tenemos un problema y que tenemos que reflexionar las fuerzas políticas porque yo creo que un partido político si no representa una especie de corriente de opinión que tiene un en fin un proyecto de visión del mundo del futuro se convierte en algo coyuntural y y quería decir a propósito de lo que el amigo Domènech nuestro eurodiputado ha dicho sobre el tema cultural la importancia que en estos momentos yo la he vivido a medida que en fin que me iba involucrando en los temas europeos de los temas culturales es decir si los jóvenes europeos vitalmente están en Europa tienen también la obligación de saber qué es la Europa y la Europa es cultura y la Europa es un patrimonio inmenso un pasado que se ha ido creciendo bueno y yo estoy metido en una experiencia enormemente interesante que es aprovechar las rutas culturales de Europa bueno el modelo es el camino de Santiago estamos en un año jacobeo gracias a Dios a ver si a partir del verano ya se puede poner en marcha es el gran éxito también de una ruta europea más de la mitad de los peregrinos que van a Santiago son ya europeos no españoles es decir ya somos minoría los españoles y una nueva ruta que es la ruta a Carlos Magno en torno a la figura de Carlos Magno que es el primer en fin constructor de la primera idea de Europa cuya base es aquí es gran pero que España también tiene elementos del mundo carolingio fantásticos y bueno y va a ser también una una ruta para que los los jóvenes sobre todo vayan teniendo experiencias se conozcan mutuamente etcétera y vean bueno que no venimos de la nada y podemos seguir aspirando Eugenio y vuelvo otra vez a aquellos de los orígenes que decís podemos seguir aspirando a que esos valores culturales a ese patrimonio de Europa sean valores universales porque bueno si tú decías antes con ironía y tienes razón que se vayan a vivir a China lo bien cierto es que cada vez hay más jóvenes que se van a estudiar a China eso es un hecho antes había cierta idolatrización por las universidades europeas o las universidades americanas y ahora cada vez hay un mayor más número de estudiantes que se van a China podemos seguir aspirando a esos valores culturales o incluso también de democracia y de libertad que tenemos en Europa a ser valores universales Belén si bueno yo creo que esos valores son nuestra identidad Europa pues es una región diversa culturalmente pero también existe una identidad cultural europea y también existen unos valores compartidos que son los derechos humanos y la democracia y el estado de derecho eso es lo que somos y bueno pues además esas son nuestras prioridades esos son nuestros valores que queremos exportar en nuestra política exterior entonces bueno pues vemos que muchos otros estados no comparten en la actualidad esos valores Rusia Turquía China bueno pues vemos caminos muy diferentes y regímenes autocráticos pues que que no comparten con nosotros esos valores pero lo fundamental que la unión yo creo que que comprende y defiende es que su identidad está ahí ¿no? y no es evidente ¿no? en el caso de España como nosotros pues tardamos tantos años en entrar y hubo que hacer ¿no? ese camino de transformar ¿no? la transición política y pues yo creo que ese recuerdo pervive y sabemos que este proyecto siempre está vinculado a esos valores y a esos principios ¿no? yo creo que eso ha quedado aquí lo tenemos muy presente pero nada está garantizado y ahora mismo hay muchas tensiones ¿no? lo que estamos viendo en los últimos años en Polonia y en Hungría pues yo creo que es una amenaza al Estado de Derecho ¿no? a la primacía de la ley y sobre todo como decías Eugenio a la independencia del Poder Judicial ¿no? entonces pues esto es una labor una tarea que no acaba nunca ¿no? vamos a conectar con para hablar de esto precisamente nada mejor que conectar con Wilhelm Hofmeister que es el director general de la oficina española de la Fundación Konradenauer Wilhelm ¿qué tal? ¿cómo estás? me encanta muy bien muchas gracias por la invitación buenas tardes a todos nada muy bien estábamos hablando Wilhelm aquí con Belén y con Eugenio sobre el tema precisamente de los valores culturales ¿no? exportaron esos valores culturales ¿tú crees que las tradiciones de nuestros orígenes esas raíces cristianas esos valores sobre los que se fundó Europa siguen siendo válidos hoy en la Europa del siglo XXI ¿siguen siendo válidos para el resto del mundo? bueno yo creo que los valores principales sobre los cuales ha construido la Unión Europea siguen válidos y siguen siendo reconocidos por todo el mundo más que antes porque Europa como Belén acabó de decir está construida en los valores y principios de los derechos humanos del Estado de Derecho de la democracia y esos son valores que hoy en día muchos países mucha gente más comparten en todo el mundo y Europa es un rol model es un modelo de realizar de implementar digamos este tipo de valores es una referencia y eso continúa siendo sin embargo tanto dentro de Europa ya se ha hablado mucho sobre el nacionalismo y sobre todo también desde fuera nosotros estamos desafiados hoy en día más que antes yo diría que los desafíos nos llegan más rápidamente que pensábamos los desafíos de unos sistemas adversos a lo nuestro China y Rusia particularmente pero también otros dentro de la Unión Europea Polonia y Hungría fueron mencionados pero también Turquía y otros desafían claramente nuestros valores y no solamente eso sino nos atacan cuando nosotros vivimos nuestros valores en elecciones libres por ejemplo tratan de influir en nuestras elecciones tratan de influir en los medios de comunicación en el pensamiento europeo tenemos sistemas autoritarios tenemos desafíos en cuanto al mundo global a la construcción a la convivencia digamos a las reglas internacionales nosotros los europeos somos decisivos hasta ahora para establecer las reglas del juego internacional pero China sabemos y algunos otros no respetan y justamente en esos días en esas semanas podemos observar claramente esa nueva concurrencia el conflicto entre Estados Unidos y China sobre diferentes aspectos sobre aspectos políticos sobre aspectos económicos sobre aspectos políticos de derecho internacional y nosotros los europeos quedamos un poquito al margen y eso es muy peligroso es un problema para nosotros los europeos y por eso yo creo que es muy importante seguir defendiendo y defendiendo nuestras valores principales porque eso es lo que nos hace fuerte del mundo Wilhelm la fundación Corrada de Nauer es piedra angular de la democracia cristiana en Europa o una de las piedras angulares ¿dónde está ahora la democracia cristiana en Europa? Sí bueno la democracia cristiana está viva pero ya le fue mejor digamos como concepto político como familia de partidos políticos tenemos el partido popular europeo y sabemos que no todos los partidos miembros del partido popular europeo se sienten se entienden como partidos democracianos solamente algunos de ellos la gran democracia cristiana italiana ya desapareció hasta más que 20 años y en algunos otros países también la democracia cristiana está en declive en Alemania estamos tratando de defendernos pero las ideas básicas digamos la persona humana como medio como centro de la política el respeto del individuo y otros valores principales de la democracia cristiana siguen vivos y el concepto también detrás de eso una percepción digamos de la persona humana de la sociedad influida por los conceptos cristianos por las tradiciones cristianas del continente europeo siguen vivos en el contexto europeo yo creo que también otras acrupaciones no todas pero algunas otras acrupaciones políticas lo defienden así pero creo como grupo de partidos políticos somos hoy en día un poco más débiles que antes seguimos continuamos como el mayor grupo en el parlamento europeo continuamos con el grupo que más gobiernos en este momento está liderando normalmente gobiernos de coalición pero es un desafío muy serio que tiene diferentes causas una de las causas que yo veo es digamos el proceso de secularización que nos afecta a todos los países y todas las sociedades europeas sabemos que por ejemplo la iglesia católica está frente a desafíos varios en estos momentos también vemos una fragmentación de los sistemas de partidos políticos que tiene que ver con la fragmentación de las sociedades con el individualismo con muchos aspectos y eso también se refleja en los sistemas de partidos políticos y por eso también la familia de la democracia cristiana no continúa tan fuerte y tan unida como en el pasado sin embargo yo tengo mucha confianza que nosotros digamos como familia política vamos no solamente sobrevivir sino vamos a jugar un papel relevante e importante también en el futuro de Europa y Wilhelm perdona en 30 segundos después de Merkel ¿qué pasa? Habrá otro canciller en Alemania comprometido o una canciller no sabemos si los verdes van a optar por una mujer y si los verdes van a ganar la selección pero vamos a tener un líder alemán muy comprometido con Europa eso es seguro pues eso es una gran alegría para Europa muchas gracias Wilhelm muchas gracias hasta la próxima nos quedan poquísimos minutos pero sí que me gustaría haceros una pregunta el tema de inmigración en Europa ¿cómo lo veis? ¿cómo podemos solucionar esto? unos hablan el tema de la inmigración decía Eugenio unos hablan de un plan Marshall fronteras seguridad ¿cómo solucionamos esto? Helen bueno yo creo que es un tema importantísimo es uno de los grandes retos aquel momento de crisis del 2015 pues pasó pero esto puede volver en cualquier momento y la realidad demográfica pues hace que Europa tenga que afrontar esta cuestión y bueno pues la Unión Europea es también un espacio sin fronteras tenemos un espacio Schengen en el que hay libre circulación y yo creo que es fundamental que tengamos también un mecanismo fuerte para apoyar el control de las fronteras exteriores y para España esta política pues es importantísima y tenemos que ser capaces de transmitir a nuestros socios en Europa que el control de nuestras fronteras exteriores es un asunto de todos no sólo un asunto español y bueno hasta ahora ha sido difícil avanzar en materia migratoria tenemos una política migratoria y algunas decisiones que podemos hacer juntos pero hay muchas cosas que siguen haciendo los Estados miembros las cuotas las políticas de integración y yo creo que tenemos que ir avanzando en responsabilizarnos conjuntamente de esta cuestión y ser capaces de construir una política migratoria europea pragmática y realista pero al mismo tiempo que dé protección en la medida de lo posible a las personas que quieran entrar aquí que no sea una Europa cerrada sino una Europa que también haga un esfuerzo no por acoger yo añadiría un par de cosas uno tenemos que ser conscientes por ejemplo no el año de la pandemia sino el año anterior en el año 2019 nacieron 4 millones 100 mil aproximadamente de europeos y murieron más de 4 millones y medio eso quiere decir que nuestra demografía estamos en un invierno demográfico es uno de los problemas más graves de Europa y la única manera ahora mientras no nos decidamos a tener más hijos es que vengan que vengan de fuera los necesitamos necesitamos por lo menos en estos momentos de situación demográfica un millón de personas que cubran lo que no damos los europeos con esa crisis de natalidad y la segunda cosa es que yo lo que creo estoy en la misma línea que Belén es que las fronteras exteriores de la Unión Europea y por lo tanto donde vienen los que vienen los inmigrantes a esto cada vez tiene que ser más una cuestión europea y no de las y no de las naciones ahí hay una lucha en estos últimos años la Unión Europea se ha dado cuenta en la comisión de que tiene que ser más europea y está dispuesto a tomar más responsabilidades y una cierta resistencia de los estados y en ese sentido como tenemos fuera de nuestras fronteras una África sobre todo y tal que con unas condiciones de vida son infinitamente peores que las nuestras llaman llaman quieren entrar en nuestro hogar y eso habrá que gestionarlo racionalmente yo creo también con generosidad no podemos hacer una frontera una fortaleza europea y yo creo que es vamos uno de los dos tres retos que la pospandemia nos tiene que en fin tenemos que abordar y el tema ambiental el tema de todo lo que es la transición ecológica donde Europa además ha hecho una apuesta importante por esa transición yo soy muy partidario del pacto verde del Green Deal porque creo y además yo creo que los acuerdos europeos son satisfactorios yo creo que hay que apuntarse a ellos yo creo que los que tienen reservas nos va a costar mucho no los que va a producir es una enorme inversión como en la época industrial cuando hubo que hacer ferrocarriles la gente apostó por los ferrocarriles ahora tenemos que apostar por las energías renovables bueno España está muy bien colocada porque tenemos todo lo de las energías renovables que es sol que es espacio que es mar y entonces esta transformación económica yo creo que tiene desde el punto de vista económico más ventajas que inconvenientes si se hace si se lleva bien y desde el punto español es una gran oportunidad nosotros hemos dependido de las energías fósiles que no teníamos estábamos a cero y ahora en cambio esa sustitución ahora podemos estamos en mejor situación que otros así es que yo me apunto al pacto verde muy bien pues Belén sí pues yo me apunto también al pacto verde por supuesto y bueno creo que la Unión Europea no tiene que hacerlo todo en absoluto los estados las democracias nacionales tantas competencias y tiene que seguir siendo así tenemos que hacer juntos los europeos lo que los estados no puedan hacer por sí solos aquellos retos que tienen una dimensión transnacional como la política migratoria o como la pandemia o como el medio ambiente porque ¿cómo va España a resolver en solitario un reto así? por lo tanto creo que la Unión Europea pues es un marco ideal para tratar de afrontar esto juntos y bueno pues tenemos mucho que hacer por el medio ambiente comparto plenamente muy bien pues la verdad que el tema de Europa es oceánico podríamos estar aquí hablando de miles de cosas de miles de asuntos pero ha sido interesantísimo muchísimas gracias Eugenio muchísimas gracias Belén gracias a todos los que nos han seguido por nuestro canal de la Fundación Pablo VI y a todos los telespectadores de 13TV el próximo día hablaremos sobre la sociedad del bienestar todos los retos que tiene este tipo de sociedad en el futuro y en este siglo XXI y ahora les dejo con la película Juego de espías protagonizada por Robert Refford por Brad Pitt y que trata pues de una trama entre bloques orientales y occidentales muchísimas gracias hasta el próximo día gracias gracias Gracias.